hola gente como están ustedes una vez más por aquí por el canal de rafael como siempre para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes eso que usted ve ahí es aní de estrella si usted la persona que sufre de equi enfermedad la que le voy a mencionar a continuación haga y tome el aní de estrella por dos semanas por aquí tengo un puñito de aní de estrella en un vaso de 8 onzas de agua que estoy hirviendo para hacer esta infusión de la ni de estrella si usted la persona que cuando se come una comida de caimán tome esta infusión de aní de estrella si usted la persona que sufre de fuertes dolores de estómago también tome el aní de estrella si usted la persona que sufre de digestión tome el aní de estrella que es muy bueno si usted la persona que no duerme que se hace difícil haga esta infusión de aní de estrella que le va a ayudar muchísimo a mejorar todos esos problemas por aquí lo vamos a dejar el bien solamente por cinco minutos esta infusión de aní de estrella un vaso de agua y un puñito de aní de 3 en combate resfriado gripe y de congestión a su cuerpo y los pulmones cuando usted comience a consumir el té de aní de estrella por tan solo dos semanas un vasito todos los días ya pasaron los cinco minutos que lo que necesita para que el aní de estrella suelte todo su beneficio que contiene en un vaso de 8 onzas vamos a proceder a apagarlo para dejarlo en el ambiente como y por aquí ya está tibia nuestra infusión de aní de estrella me recuérdense un puñito en un vaso de agua y por aquí tengo un vasito se van a tomar estos todos los días en la mañana y lo van a endulzar con una cucharadita de miel no usen azúcar para que le funcione mucho mejor y mucho más rápido pues ya ustedes saben para qué sirve el té o la infusión de aní de estrella háganlo tómese un vasito todos los días durante dos semanas y me dirán en los comentarios cómo le ha ido con este sencillo remedio casero que le acabo de preparar con aní de estrella o aní de estrellado que huele riquísimo y sabe muy bueno pues ya ustedes saben suscríbanse denle like y compartan esta página que va para largo será hasta la próxima y nos vemos en otro videíto baba hola mi gente como están ustedes una vez más por aquí por el canal de rafael como siempre para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes eso que usted ve ahí es aní de estrella si usted la persona que sufre de x enfermedad la que le voy a mencionar a continuación haga y tome el aní de estrella por dos semanas por aquí tengo un puñito de aní de estrella en un vaso de 8 onzas de agua que estoy hirviendo para hacer esta infusión de la ni de estrella si usted la persona que cuando se come una comida le cae mal tome esta infusión de aní de estrella si usted la persona que sufre de fuertes dolores de estómago también tome el aní de estrella si usted la persona que sufre de digestión tome el aní de estrella que es muy bueno si usted la persona que no duerme que se le hace difícil haga esta infusión de aní de estrella que le va a ayudar muchísimo a mejorar todos esos problemas por aquí lo vamos a dejar el vir solamente por cinco minutos esta infusión de aní de estrella un vaso de agua y un puñito de aní de estrella también combate resfriado gripe y de congestión a su cuerpo y los pulmones cuando comience a consumir el té de aní de estrella con tan solo dos semanas un vasito todos los días ok mi gente ya pasaron los cinco minutos que lo que necesita para que el aní de estrella suerte todo su beneficio que contiene en un vaso de 8 onzas vamos a proceder a apagarlo para dejarlo enfriar ok mi gente como ven por aquí ya está tibia nuestra infusión de aní de estrella recuerden si un puñito en un vaso de agua y por aquí tengo un vasito se van a tomar estos todos los días en la mañana y lo van a endulzar con una cucharadita de miel no usen azúcar para que le funcione mucho mejor y mucho más rápido pues ya ustedes saben para qué sirve el té o la infusión de aní de estrella háganlo tómese un vasito todos los días durante dos semanas y me dirán en los comentarios cómo le ha ido con este sencillo remedio casero que le acabo de preparar con aní de estrella o aní de estrellado que huele riquísimo y sabe muy bueno pues ya ustedes saben suscríbanse denle like y compartan esta página que va para largo será hasta la próxima y nos vemos en otro videíto baba